Lourdes, un placer estar en Agripar, en tu stand. Me imagino que felices con esta expo. Así mismo, estamos muy felices, muy honrados. Agripar es una empresa que está más de 30 años en el mercado y ahora se está consolidando con la fusión que estamos haciendo con Lenkun, Lenkun Agarro, y se está incorporando con Agripar y vamos a volver a fusionar el mercado con las marcas más reconocidas que tiene garantía y respaldo, que son Gates, Bosch, la línea también Marusi, tenemos también APC, Danfoss, que los clientes ya conocen y que vamos a brindar mejor atención y mejor respaldo con esos productos. Hace mucho tiempo que están en el mercado, Lourdes. Sí, más de 32 años vamos a cumplir en septiembre. Y voy a hablar un poquitito con Diego también, que me pueda hablar de los productos que representa Agripar. ¿Cuáles son las líneas, Diego, más importantes que ponen en el mercado nacional? Agripar tiene como línea principal la línea Gates, como así también la línea Bosch, que está renombrada en el mercado ahora, una marca conocida que tiene un trayecto de hace tiempo. Entonces, las líneas principales son esas, ¿verdad? Como así también otras líneas que son Marusi, Tertor, Medal, Cazapa. Son líneas que tienen el toma de fuerza, bombas a pistones, bombas a engranajes, una línea muy interesante. Me imagino que todo eso acompañado del desarrollo que tiene actualmente la tecnología en el campo mecánico. Así mismo abarca todo lo que es la línea automotiva, un poco de la línea agrícola, como así también la línea industrial, ¿verdad? Tenemos Lencu como línea auxiliar en este caso, o paralela, ¿verdad? Que está dentro del mercado ya muy conocida. Bueno, éxito es lo que resta a la feria y me parece que es un espejo importante estar presente acá, ¿verdad? Claro que sí, ayuda mucho, ¿verdad? A nuevos clientes y clientes actualmente, ¿verdad? A abrir un poco más para los posibles clientes que van a llegar a Agripar en este caso. Gracias por tu hospitalidad, Lula. Gracias a ustedes, a ustedes por su hospitalidad, a nosotros.